Otro que le dice adiós a la alianza, luego de Juan Ubiérez, quien planteó que si es para seguir con el tema de la simulación y la hipocresía, a lo mejor era que cada cual siguiera por su lado, una forma no muy elegante de decirle a Leonel, hasta aquí llegamos, bye bye, pues es Melton Pineda, quien ahora dice que jamás volverá a ser engañado, que jamás volverá a ser estafado, eso lo hizo en un tuit, da la impresión de que él se siente engañado con la promesa de la alianza, esa es la conclusión lógica a la que llegamos rápidamente, pero bueno, pero también dice algo sumamente interesante, y le habla a los cercanos de Danilo Medina, vaticinando, que lo que viene en los próximos cuatro años fuera del poder es básicamente más cárcel, más prisión de los que quedan y un recrudecimiento de la situación de quienes están involucrados, y en efecto hay que decir que si hay dos o tres elementos que estaban empecinados en que se diera esa alianza presidencial en primera vuelta eran precisamente José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Jan Alain, por lo que acaba de exponer en ese tuit Melton Pineda. Así pues, Danilo Medina tenía voces disidentes, porque es increíble ver cómo todos pueden darse cuenta, o casi todos, de cuál es la jugada. Danilo Medina quiere preservar ocho años más, no cuatro, ocho años más, con el PLD en sus manos. Y voy a adelantarme aquí a algo, ¿no crean ustedes que a pesar del papel o del papelazo ridículo que van a hacer Leonel Fernández y Danilo Medina en estas elecciones, y por qué no también el propio narcisista Abel Martínez, ¿no creen ustedes que esto termina ahí? No, este papelazo continúa en el año dos mil veintiocho. El oficialismo se va a manejar con una precisión quirúrgica para hacer que Danilo Medina quede debilitado, o más aún, por igual Leonel Fernández, pero no totalmente destruidos, pero no totalmente erosionados. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el PLD a este segundo, y se entiende que en los próximos cuatro años será así, nadie será capaz, nadie tendrá el valor, nadie podrá hacerle frente a Danilo Medina. Porque todavía en el PLD los jóvenes son tan estúpidos, son tan imbéciles, guiados por los cantos de sirena de quizás de un Roberto Rodríguez Marchena, que no entienden de que para tener una cuota de poder efectiva en ese partido tienen que desafiar a Danilo Medina. Tienen que enfrentarse al líder, no entienden que el líder lo único que está haciendo es succionándole la sangre nueva para mantenerse él en el pedestal más alto. No habrá transición pacífica en el PLD, a no ser que ocurra un hecho propio de lo imperativo de la naturaleza. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo, no quiero entrar más en detalles para no aparentar grosero, pero esa sucesión de poder internamente en el PLD no se va a dar de manera pacífica. Hay un elemento ahí, que lo he dicho, que se llama Gonzalo Castillo, que en un punto X inmediatamente culmine este proceso electoral, está predestinado a desafiar a Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, por el cargo de presidente del principal partido de la oposición. Bueno, ese cargo va a enfrentar a Gonzalo Castillo con Danilo Medina, que por cierto, hace tiempo, hay que decirlo, hace tiempo que Francisco Javier García desistió de ese tema de tratar de juntar a Leonel y Danilo. El último en intentarlo fue Gonzalo Castillo, también desistió de eso. ¿Qué significa esto? Pues que a este segundo, las dos principales fuerzas opositoras están abandonadas a su suerte, abandonadas al capricho de sus dos principales líderes. Pero que como no hay nadie ahí que pueda decirle a Danilo, óigame, ya lo suyo pasó, no hay nadie que tenga el valor, ese libreto se va a repetir en las elecciones del 2028. Y la oposición se verá enfrentada al mismo dilema. Y el PRM, por más que haya disminuido, fruto de ocho años en el ejercicio del poder, el candidato que surja tendrá la ventaja. Por eso es que usted ve desde ya que Carolina Mejía y David Collado no pierden tiempo. Carolina Mejía y David Collado se están dando con todo. ¿Por qué? Porque cada uno por su lado se siente como el candidato indiscutible a la presidencia en el año 2028. Pero ellos no están contando con alguna voz desconocida por ahí que surja en cualquier momento dentro del PRM que sea también una amenaza para sus pretensiones presidenciales. Las de Carolina e Hipólito y las de David Collado y Juan Bicini. Ese es el escenario, señores. Por un lado, usted va a ver que el conflicto de Leonel Danilo va a llegar hasta allá, a no ser que un imperativo biológico malogre esa proyección, que afecte ya sea a Danilo o que afecte ya sea a Leonel. Pero en el PRM ya usted sabe que viene un pleito interno bastante fuerte. Habrá que ver cómo el presidente se maneja con eso sin que afecte su segundo gobierno. Pero yo también vuelvo a lanzar, vuelvo a reiterar mi, mi, ¿cómo diría esto yo? Mi profecía fatídica. Si en las elecciones de mayo el presidente Luis Abinader saca en el Congreso más de un 70% de legisladores, se va a intentar reformar la Carta Magna para propiciar una segunda reelección en el año 2028. Lo voy a repetir tantas veces como sea necesario para que quede en acta, como se dice, que fue en esta plataforma donde por primera vez se dibujó y se planteó ese escenario. Nos gusta hablar de poder, pero somos tan ingenuos ante la idea de qué puede hacer un hombre con tanto poder como el que tendría Luis Abinader con más del 70% de los congresistas y con un porcentaje abismal de representantes de su partido a nivel municipal entre alcaldías y regidores. Gracias por llegar hasta este punto de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta sus contenidos. Seguimos acá en este capítulo, ahora con la quinta pata. Le dice a Leonor Fernández, señor, reconozca el triunfo de Gonzalo. Reconózcalo. Si hay una de las personas que muy bien conoce a Leonor Fernández es Jaime David. Y él sabe que Leonor Fernández no se mueve por ese tipo de consejos en público. Porque cuando tú le das un consejo en público a un líder como Leonor Fernández, con el ego allá arriba, él no va a hacer caso. Porque hacer caso sería reconocer en público de que me equivoqué. Voy a echar para atrás. Y Jaime David sabe eso. Porque no es lo mismo que Jaime David vaya en una visita privada a su amigo Leonor Fernández y converse con él. Y le dé ese consejo. Y que eso no salga de ahí. Ahí pudiera el doctor Leonor Fernández recapacitar. Y echar para atrás. Y que eso se quedó ahí. Y que fue una decisión que tomó Leonor Fernández por el bienestar del partido y del país, en este caso. Y que dar esa narrativa así. Jaime sabe perfectamente eso. Y siempre insiste con mandarle cartas públicas a Leonor Fernández para que haga algo que él sabe que no va a hacer. Y en este caso, esta carta que David Fernández le manda a Leonor es para que haga exactamente todo lo contrario a lo que él está aconsejando que haga. Leonor Fernández, no desista de tu candidatura. Sigue para allá con el pírrico por ciento que sacaste. Sigue para allá con el pírrico por ciento que no te necesitamos aquí. Porque no, es que ni Danilo ni Jaime David saben que van a ganar ahora con alianza o sin alianza o con lo que sean. Ellos lo que quieren es seguir quedándose como la segunda fuerza. Esa segunda fuerza que Leonor se dio, tuvo cuatro años diciendo que él era la segunda fuerza. Eso es lo que quiere el PLD. Entonces quieren que este señor no se retire, que pierda, que vaya al matadero y que pierda. Sí, mira, tú sabes que yo, y quiero agregar a la carta de Jaime David, el tuit que puso José Tomás Pérez. Porque esboza un poquito más, en parte, lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo contigo, en parte, no en todo. José Tomás dice, cito, si el PLD y la fuerza del pueblo desean jugar un papel honorable en las próximas elecciones, los líderes deberían echar a un lado sus egos y resentimientos y pactar un acuerdo de segunda vuelta. El partido que más votos obtenga, apoya al que obtenga menos votos. That's it. Esto de José Tomás. Así que puso en inglés, that's it. Sí, that's it. Lo puso así mismo. O sea, que él fue embajador de Estados Unidos. Right. ¿Tú sabes? El Spanish. Skyward Time. ¿Qué sucede? José Tomás o tiene un delay, pero bastante. O está respondiendo, no, no, no es un delay. No, bueno. Esto es una estrategia. Y esto se cunda a lo que dice Jaime, que es lo que tú analizaste. Yo veo que un grupo del comité político estaba trabajando y apoyando la alianza desde un principio. Pero una alianza completa y total, hasta en primera vuelta. Y entre esos está, por ejemplo, Amarante Baré. Y te voy a leer el de Amarante Baré para que tú pongas esto. ¿Qué dijo Amarante Baré recientemente? Cinto. No sé si se ampliará Rescate RD a todas las senadurías. Ojalá. Me apena escuchar a compañeros de mi PLD. Cuando dice eso, está hablando de los comités políticos. Esos tigres hablan entre ellos. Eso no es verdad que le están respondiendo a un compañerito a la base. A un Pelae. Eso es lo arriba en la cúpula. Pelae, mi hermano. Yo le puedo hacerlo un poco de ejemplo. Me apena escuchar que compañeros de mi PLD, acabar con la alianza que hicimos. Sin ella, hubiera sido peor el resultado. El 22% obtenido. Al impulsarla, le hice un bien al PLD. Algún día lo entenderán. Aquí está hablando Amarante Baré, señalando, de que la alianza se fue buena y de que él fue uno de los impulsores a lo interno del partido en contra de los que no querían alianza para que se diera la alianza. Y evidentemente, él es uno de los que aparentemente o evidentemente, Carlos Amarante Baré es uno de los que está hablando de una o argumentando, llevando el tema de una posible alianza en primera vuelta. Y cuando tú ves, escuchas el otro tuit de José Tomás Pérez, que habla de que se pongan de acuerdo por una alianza en segunda vuelta, dije, coño, pero tiene un delay, porque ya hay un pacto así. O sea, ya la rescate RD había pactado que el que clasifique en segunda o eventual primera vuelta, encabezará la vuelta en la segunda. Pero ¿por qué José Tomás lo dice otra vez ahora? Es para que se vea en lo interno del partido a nivel público la posición actualizada de cada uno de los miembros del comité político. Y la posición actualizada de un sector de ellos, entre ellos José Tomás, Jaime, también Mirabal, que tú trajiste a colación, es que no se pacten en primera vuelta. Que no se pacten en primera vuelta. Vámonos todos al pleito. Y el que saque más votos en primera, en segunda articule todos los candidatos. ¿Por qué? Porque hay un temor dentro del PLD, en algunos miembros de la cúpula del PLD, de que independientemente de que el PLD tiene un 24%. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061